La intención de generar un banco, no nuevo, pero sí actualizar el banco de nombres para nuestras calles. Nos dimos cuenta hace aproximadamente un mes, automáticamente un funcionamiento, porque las calles eran calle 1, calle 2, calle 3, y nos preguntamos por qué son nombres. Y entonces, el secretario nos comentó que, pues el banco de nomenclaturas actual, ya está por terminarse, y es por ello que ya no hay nombres. Y consideramos que es un muy buen momento para emitir esta convocatoria, dar el tiempo suficiente a las y los ciudadanos interesados en participar en esta convocatoria, que yo confío en la parte de esos medios, serán bastantes las personas que participaran en ello, con la intención de hacer partícipes a las y los ciudadanos que han trascendido, a las personas que en el mismo centro de los mundos de aquí, han ayudado a que se cree esta convocatoria en este bello municipio, y que consideramos que incluso ustedes aquí presentes tendrán a más de una persona que podrán querer involucrar en este proceso, que el día de mañana esté siendo beneficiada y siendo honrada por todo el trabajo que ha hecho por los ciudadanos dentro de una administratura. También nosotros nos daremos a la tarea de hacer ese trabajo, de hacerse partícipe a toda la sociedad, y que también confíen que daremos esa importancia de las propuestas que ustedes hagan para que sean tomadas en cuenta y sobre todo también valorar el aporte de esas personas para poderlos poner incluso en habilidades y considerar que las personas tienen esas nuevas realidades y arrastrán.